A ver, ¿cómo está eso de que los nombres científicos siempre andan cambiando? Hola, bueno, antes que nada debo contarles que este video que están viendo hoy fue elegido por los Patreons del canal. Si tú también quieres decidir qué temas tocaremos en el próximo mes y en los meses que vienen, únete al Patreon en el enlace que te dejo en la descripción de este video. Y ahora sí, comencemos. Resulta que cuando salgo a observar aves con algunos amigos o durante toda la carrera de biología, de repente me he topado con gente que cuando hablamos sobre nombres científicos como que les entra un poquito de miedo. Parece que el hecho que estén en latín, que cambien constantemente y que sean algunos casi imposibles de pronunciar, hace que la gente los vea medio feo, con recelo. Pero a lo mejor, y si conocemos un poquito de su historia y de su razón de ser, nos dejan de parecer tan raros. Este va a ser un viaje a través de las formas que como seres humanos hemos tenido para nombrar lo que nos rodea. Y como siempre, vamos a comenzar desde el meritito principio. Y es que prácticamente desde los inicios del lenguaje, los seres humanos hemos intentado clasificar, darle sentido y darles nombre a las cosas que nos rodean. Prácticamente no hay lengua en el mundo que no tenga palabras específicas para referirse a los seres vivos con los que está en contacto, ya sean animales, plantas, hongos, etc. Y aunque muchas culturas tienen sistemas de clasificación y nomenclatura para referirse a sus seres vivos propios, el día de hoy vamos a centrarnos en la historia y los orígenes de lo que ahora conocemos como el nombre científico. Las otras aproximaciones a los seres vivos, aunque son muy interesantes, merecerían un vídeo aparte que tal vez hagamos en un futuro. Así que aquí tenemos que iniciar hablando de lo que podría considerarse como los abuelitos de la nomenclatura científica actual. Hace como más de dos mil años unos viejitos griegos como Aristóteles o Teofrasto, que se ve que no tenían mucho que hacer, pues dejaron referencia escrita de lo que ellos pensaban acerca de la naturaleza y de cómo debía ser clasificada. Y pues claro, estas maneras de clasificar a la naturaleza se basaban en lo que ellos podían observar directamente. Y a partir de estas observaciones directas que ellos hacían, pues le daban nombre a los seres vivos. Nombres que posiblemente están basados en nombres mucho más antiguos que no conocemos, pero que al final de cuentas fue uno de los primeros esfuerzos por intentar sistematizar y poner orden en ese aparente desorden de la naturaleza, con muchas formas y tamaños y colores y demás. Muy sencillo, muy sencillo, pero por ahí va comenzando la cosa. Y sí, está muy bien esta idea, pero en su tiempo se hizo con muy poquito rigor. Es decir, que solamente se creaban nombres en base a lo que uno ve, o peor aún, a lo que uno cree ver. Fue algo así como de, ah mira, esta cosa está nadando. Es un pez. Esta otra cosa de aquí también está nadando. Es un pez. Oiga señor, pero esa cosa grande que está nadando echa un chorro de aire por la cabeza, no cree que es un pez, he dicho. Es un pez. Y bueno, estos personajes de la antigüedad vieron lo que tenían que ver, clasificaron lo que tenían que clasificar y ya. Para ellos, la creación del mundo y sus seres vivos estaba perfectamente bien organizada y no faltaba nada. Pasó bastante tiempo. Estas clasificaciones que hicieron los antiguos griegos de los seres vivos se hicieron populares en Europa, en la Europa medieval. Pero durante varios siglos nadie les movió ni les agregó nada. Todo estaba bien ahí. Pero poco a poco fueron surgiendo personajes que sí le dieron importancia a esta clasificación de los seres vivos. De hecho, un tocayo mío, Alberto de Colonia, mejor conocido como Alberto Magno. Vaya que le queda bien el Magno a Alberto. Suena bien. Allá por el año de 1200 y algo, escribió varios tomos donde recopilaba estos conocimientos de los antiguos griegos y sobre todo añadía nuevo conocimiento. Este buen Alberto hizo anotaciones de los pensadores griegos acerca de un montón de temas, pero en particular, acerca de su percepción de la naturaleza. Y él aportó algo bien importante. Alberto Magno decía que a los seres vivos, y en general a los fenómenos naturales, debía de estudiárseles a través de una observación detallada y dejando de lado nuestros juicios sobre lo que es bueno, malo, bonito y feo. Esta es una cosa que tal vez suene muy obvia para nosotros en este momento, pero en aquellos tiempos no lo era para nada. Y pasito a pasito, suave suavecito, mi tocayo, Alberto Magno y otros pensadores que fueron surgiendo a finales de la Edad Media, iban haciendo populares estas formas de entender a los seres vivos. En donde los animales y las plantas se creían componentes de la creación divina, y que era responsabilidad del ser humano, un organismo superior y más avanzado, poner orden en la creación divina, a partir de clasificar a todos estos organismos. Estas nuevas formas de entender y explicar los fenómenos naturales fueron el inicio de aquello que se llamó filosofía natural, y sus practicantes, los llamados filósofos naturales, fue lo que derivó en los modernos químicos, físicos y por supuesto también biólogos. Ya para mediados de los años 1700 había un montón de filósofos naturales, o mejor dicho naturalistas, que andaban por aquí por allá describiendo a los seres vivos que se encontraban, observándolos, ilustrándolos y un montón de cosas más. Y de repente esta cuestión de los nombres con tanta gente describiendo y nombrando eso que llamaban especies, se empezó a poner rara. Y es que para este punto de nuestra historia se había convenido que los nombres con los cuales se debían conocer a los seres vivos tendrían que ser lo más descriptivos posibles. Y esto implicaba por supuesto que fueran bastante largos, y además de largos que estaban en latín. Y leer y recordar eso sí era un verdadero dolor de cabeza. Por ejemplo, el nombre formal con el que se conocía al pato cucharón norteño era este. Anas Platirrincos Alter Sive Clipiata Germanis Dicta. Esa cosa parece hechizo de Harry Potter. Y además está bastante largo y enredado, ¿no creen? Pero fue ahí cuando el abuelito Carl von Lineo, Carlitos Lineo para los cuates, entró a poner orden. Este señor que era botánico sueco y con peluca, concibió una nueva forma de clasificar y nombrar a los seres vivos que le iba a hacer la vida relativamente más fácil a los naturalistas y a los biólogos por venir. Este es un sistema de clasificación que cositas más cositas menos seguimos usando hasta la actualidad. Y es que a mediados del siglo XVIII, Lineo publicó su trabajo sobre clasificación y allí planteaba lo siguiente. Una nomenclatura binomial. Y se refería a que cada especie debería tener un nombre propio, compuesto de dos partes, un género y un epíteto específico que la hiciera distinguible de las demás. Un sistema de clasificación que agrupa a los seres vivos siguiendo características comunes. Así, una especie está dentro de un género, un género dentro de una familia, una familia dentro de un orden, hasta llegar al nivel de reino. Y cada vez que entramos en un nivel más amplio, las características comunes de los organismos agrupados en ese nivel son más generales. También propuso separar el nombre de la descripción de la especie. De este modo, el nombre formal quedó establecido como una etiqueta con dos partes, el género y la especie. A la cual, por supuesto, estaría asociada una descripción. Por ejemplo, en la descripción original con la que se describe al chiviscollo está su nombre científico, Dendrórtix, que es el género, y Barbatus, que es el epíteto específico. Y aparte, vi una descripción que en su tiempo estaba en latín, que va haciendo referencia a las características puntuales que distinguen a Dendrórtix Barbatus como una especie. Y así, cada que decimos su nombre, no tenemos que decir Rostrum brevis en lateral liteminus compresum cuamin y todo ese tipo de cosas, sino que ya solamente decimos Dendrórtix Barbatus. Y finalmente, una cosa clave que hizo este nuevo sistema fue añadir algo a lo que podríamos llamarle patrones de referencia para cada especie. A ver, a ver, ¿cómo está eso? Pues sí, resulta que estos nombres científicos que usamos hasta la actualidad tienen algo llamado espécimen tipo, que es el ejemplar en el cual está basada la descripción de la especie. Estos tipos están depositados en colecciones científicas y en museos a lo largo del mundo. Están etiquetados de manera que se sepa que ese espécimen es la base, la referencia en la cual se basa la descripción de tal o cual especie. Así, por ejemplo, cuando hablamos de Pasarina Rosita, nos estamos refiriendo a todos aquellos individuos que comparten las características de ese espécimen tipo que colectó Francis Summicrast hace ya más de 100 años en la localidad de Cacoprieto, en Oaxaca, en México por supuesto. Eso sí, hay más de un tipo de especímenes tipo. Si quieren aprender un poco más sobre estas cosas, les dejo por aquí un vídeo donde hacen más referencia puntual a los distintos tipos de tipos. Pero básicamente todos estos tipos son el punto de referencia para entender a qué se está refiriendo, válgase la redundancia, la descripción de una especie. Y por lo tanto, a qué organismos se les debe poner esa etiqueta de dos partes que es el nombre científico. Por cierto, en los vídeos de un minuto de aves cuando digo esto, a partir de ejemplares que venían de los bosques alrededor de la ciudad de Morelia, a partir de ejemplares que venían de las cercanías de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, a partir de ejemplares que Adolfo Boucard colectó en Playa Vicente en abril de 1859 durante sus viajes por la región. Me estoy refiriendo al sitio del cual vienen esos especímenes tipo para cada especie. Este sitio se llama localidad tipo. Y aunque poco se habla de estas localidades, a mí se me hace muy interesante conocerlas. ¿No te parece genial saber que en ese bosque que recorres o en esa localidad en la que estás observando aves, alguien hace ya mucho tiempo encontró y describió una especie que para ese momento era desconocida para la ciencia? A mí se me hace algo sumamente interesante. Con estas innovaciones que les cuento, el sistema de clasificación que había ideado Carlitos Lineo se volvió muy popular entre los naturalistas de la época y rápidamente se convirtió en el estándar. Una manera de hablar y de referirse a los seres vivos que podía superar fácilmente las barreras del lenguaje y que además podía permanecer documentada a lo largo del tiempo. Además, también fue tomando ese carácter de nombre científico que le asignamos hoy. Y el trabajo de clasificar la enorme diversidad de seres vivos que los naturalistas iban descubriendo por aquí y por allá en todos los rincones del mundo recayó entre los seres más raros entre los raros, los taxónomos. Y aquello que hacían fue llamado y se sigue llamando hasta el día de hoy, taxonomía. De pronto, los naturalistas tuvieron una herramienta sencilla para empezar a clasificar todo tipo de organismos vivos. Y con los viajes de exploración de los siglos XVIII y XIX, aquello comenzó a aumentar y aumentar y aumentar y aumentar y cada vez se reportaban más especies, se nombraban más animales, se nombraban más plantas, más hongos. Aquello era una locura de nombres. Tanto así que tuvieron que ponerse reglas para este sistema. Como por ejemplo el principio de prioridad. Es decir, que si dos personas describen una misma especie y la publican con nombres distintos, el nombre que debe permanecer es el de aquel que la publicó primero. Si quieren conocer un poquito más sobre los códigos de nomenclatura que siguen los animales y las plantas, les dejo enlaces también en la descripción para que vayan a leerlos y vayan a rascarse la cabeza después porque algunos están medio raros. Pero pese a todo aquello, cien años después de la publicación del trabajo del INEO, sus obras les estaban permitiendo a los naturalistas organizar y nombrar la totalidad de la creación del mundo. Es seguro que pronto habrían de nombrarse todas y cada una de las especies vivas, que por supuesto eran inmutables y eternas. Y nadie sabía lo que se les iba a venir encima. La publicación de los trabajos del buen Carlitos Darwin y el buen Alfredito Wallace, que a él no lo voy a dejar aparte porque siempre me lo andan olvidando, supuso un enorme cambio en la manera en la cual entendemos a la vida en la tierra. De pronto las especies no eran ahí unas cosas fijas e inmutables, sino que se volvieron entidades dinámicas que debido a muchos procesos van cambiando, van evolucionando. Si quieren saber un poco más acerca de lo que es el concepto de especie, aquí arriba les dejo un enlace al vídeo que hice sobre esa cuestión. Les aseguro que les va a ser muy útil para entender lo que sigue. Como el concepto de especie ya no era algo estático, que estaba ahí sin cambiar, inmutable, por supuesto que entonces esos nombres con los cuales se refería uno a la especie también tuvieron que cambiar su función, ya no eran más una etiqueta abajo de una estatua que nunca se modifica. De modo que si ahora entendemos a las especies como hipótesis que están basadas en la evidencia soportada por la genética, la ecología, la morfología y cuantas cosas más quieran los taxónomos, entonces los nombres científicos se vuelven una manera de etiquetar estas hipótesis. De modo que reflejen la posición de una especie determinada, de un linaje determinado, respecto a sus linajes más cercanos, y que por lo tanto debe cambiar, si es necesario, en función de la nueva evidencia que se presente. Y sé que esto a muchos les puede sonar extraño, porque al menos aquí en México, durante la secundaria y la preparatoria, nos decían que los nombres científicos eran estas cosas que nunca cambiaban, que eran una referencia universal, que no sé qué, o al menos a mí me contaron eso. Pero es que actualmente la cosa no es tan así, esa era la definición como del siglo XIX. Déjenme se los explico con un ejemplo. La chara unicolor, de la que hablamos en el video del concepto de especie, que ya debieron ver para este punto por favor, tiene por etiqueta, por nombre científico, a Felocoma unicolor. Sin embargo, la evidencia nos cuenta que dentro de lo que considerábamos como una sola especie, como un solo linaje, existen en realidad cuatro linajes bien diferenciados. Es decir, cuatro especies. Y esas cuatro especies no pueden tener el mismo nombre, no pueden tener la misma etiqueta, porque ya hablamos que es una etiqueta individual por cada especie. Entonces, cada una de estas especies se nombra de manera distinta. De este modo tenemos a Afelocoma concolor, Afelocoma Oaxaca, Afelocoma guerrerensis y Afelocoma unicolor. En este caso no cambia el nombre del género, porque la evidencia nos sigue contando que estos cuatro linajes son parte del gran grupo de las Afelocoma. Pero el epíteto específico sí cambia, porque cada una es una especie distinta. Para este punto seguro ya te diste cuenta que todavía de esas cuatro hay una que se sigue llamando Afelocoma unicolor, como se llamaba la especie original, por decirlo de alguna manera. Y tal vez te estés preguntando a ver qué pasó aquí, no que eran cuatro distintas, porque una siga teniendo el mismo nombre de antes. Bueno, pues recuerdan que cada especie tiene ese punto de referencia que es el espécimen tipo y la descripción asociada a este, y que esos especímenes tipo provienen de una localidad determinada. Bueno, pues resulta que ese espécimen tipo etiquetado y nombrado como Afelocoma unicolor y del cual tenemos una descripción, provienen de esta población de aquí. Y con la nueva historia que nos cuenta la evidencia, el nombre y el tipo de Afelocoma unicolor ya no son el punto de referencia de todos estos linajes, sino solamente de uno. Y claro, estos tres linajes nuevos tienen que tener también su punto de referencia, su espécimen tipo y su descripción. Es en este sentido en el cual los nombres científicos cambian, para reflejar el conocimiento que tenemos de las especies y de los seres vivos en general. Puede por ejemplo haber cambios de género, como pasó con el pato cucharón norteño que durante mucho tiempo fue Anas clipeata y ahora es espátula clipeata. O puede ser que dos entidades que tenían nombres distintos se consideren en realidad una misma especie, como lo que sucedió por ejemplo con Esfirapicus tiroideus, que les dejo por aquí arriba su vídeo para que vayan a conocer su curiosa historia. Pero lo que podemos entender es que todos estos cambios se dan basados en la evidencia y tal vez estos nombres científicos no sean el último paso en nuestro intento por dar sentido y explicar la enorme diversidad de la vida que tenemos aquí en nuestro pequeño planeta. Por ejemplo, para cosas muy pero muy pero muy chiquitas, como las bacterias, los llamados códigos de barras genéticos, nos proveen una herramienta muy útil para poder identificar estos distintos linajes que llamamos especies. Y tal vez en algún punto estas técnicas de nomenclatura basada en los genes puedan ser usadas para todos los organismos. Este es un debate que sigue abierto y del cual seguramente veremos su evolución en los próximos 20 o 30 años. En resumen, podríamos decir que los nombres científicos son una etiqueta que reflejan lo que sabemos de esos linajes que llamamos especies. Y por supuesto que cambian, pero no cambian porque cambian basados en la evidencia que vamos teniendo de la que vamos disponiendo acerca de todos los seres vivos. Y algo que a mí particularmente me agrada de los nombres científicos es que después de unos más de 200 años en uso, reflejan la historia del tiempo en el que fueron puestos y también historias más pequeñas. Hay nombres científicos en honor a dioses y héroes de las muchas mitologías del mundo. Hay nombres que fueron puestos por amor, otros que fueron puestos por algún tipo de odio extraño. Hay especies con nombres que hacen referencia a personajes importantes de la historia de la biología y otras especies que hacen referencia a personajes de los que ahora no sabemos prácticamente nada. Y las especies que han sido descritas más recientemente también reflejan nuestra cultura contemporánea. Y te estoy hablando a ti, Han Solo. Considero que estos nombres, estos miles de millones de nombres científicos para los distintos organismos vivos son un ejemplo de la humanidad y la creatividad que existe dentro de aquellos que estudiamos la vida. Y si bien son una mera etiqueta que termina siendo la referencia que tenemos para tratar de atrapar un esquivo concepto como lo es la especie, termina siendo también un reflejo de nosotros mismos, como científicos y como humanos. Y el día de hoy hablando de nombres científicos y de historia, les quiero recomendar este libro que a mí me gusta mucho que se llama Cazadores de especies de Richard Conniff, editado aquí en México por el Fondo de Cultura Económica. Es muy bueno, cuenta las historias de cómo fue que los naturalistas y los biólogos fueron descubriendo y describiendo la diversidad de la vida. Les recuerdo también que el tema de este video fue seleccionado por los Patreons del canal y si ustedes quieren tener también poder de decisión acerca de los temas que voy a hablar en futuros videos, pues les recomiendo que se unan al Patreon y así con su apoyo podamos conseguir videos más interesantes e historias que sean dignas de ser contadas. Les recuerdo también que el jueves de esta semana va a comenzar un concurso en el Facebook de Crónicas del Chiviscollo donde a través de identificar sonidos de distintas especies de aves pueden ganarse equipo para grabar sonidos y algunas otras cosas bastante interesantes. No se olviden por favor de suscribirse al canal y de compartir el video si les ha gustado, les ha parecido curioso o interesante y también síganme en Instagram y en Facebook como Crónicas del Chiviscollo. Salgan a su ventana o a su balcón o a donde puedan salir, miren a las aves, dense cuenta que ellas también tienen sus propios nombres científicos, que nos cuentan la historia de cómo, cuándo y dónde fueron descritas y encontradas y también nos cuentan la historia de en qué lugar del gran árbol de la vida están posicionadas. Nos vemos. Ahora bien, en este video solo he hablado en general de los nombres científicos y su desarrollo, pero por supuesto que esos otros nombres a los que llamamos nombres comunes también han seguido un desarrollo bastante interesante. Y claro, entre nosotros, quienes gozamos de salir a observar aves, surge la duda y el debate casi siempre. ¿Con qué nombre debemos referirnos a una especie para compartirla a los demás? ¿Qué nombres debemos usar entre nosotros si no todos tenemos una formación científica? Tal vez necesite hacer un video sobre ese tema, nombres comunes y científicos y los observadores de aves. Pero eso ya es otra historia.